si bien link marta falleció el pasado 11 de enero en su casa de los ángeles california fue hasta el 16 de enero cuando se dio a conocer públicamente el deceso de la actriz de 78 años christine hillaire amigo de quien encarnara a lulu warnicker en la película footloose fue el encargado de informar la muerte al medio estadounidense the hollywood reporter la famosa sostuvo una batalla contra el cáncer que finalmente perdió cabe destacar que su partida ocurrió poco después que la de david soul su ex pareja sentimental y compañero en la serie starsky y hutch marta nació el 30 de octubre de 1945 en sommerville nueva jersey inició su carrera profesional en un famoso programa de televisión cuya participación le valió ser contratada en 1966 para otras emisiones de 1968 a 1975 estuvo casada con brie huston y mantuvo un largo romance con david soul a link marta le sobreviven su hermana mj y su gato mister peach